Buenas noches señoras y señores, sean todos muy bienvenidos a su programa Política Económica RD. Hoy es miércoles 20 de abril del año 2022. Como todos los miércoles nos encontramos aquí desde Neutral FM para traer todo lo que tiene que ver con el análisis económico tanto de la economía nacional como internacional. Como todos los miércoles además de nuestro de nuestro tema central tenemos también en la noche de hoy como siempre la sección de tecnología a cargo del compañero el licenciado Juan Jiménez y también la sección de marketing a cargo de la señora Leonardo. Nuestra compañera Leonardo estará a cargo de la sección de tecnología de manera que a partir de ahora usted está en sintonía con nosotros a través de Neutral FM. Puede seguirnos a través de todas nuestras de nuestras redes sociales en Neutral FM en Facebook, Instagram, YouTube. También les recordamos que puede ver nuestro contenido todo nuestro programa en diferido a través de Neutral FM en YouTube. De manera que si usted por una razón u otra no puede conectarse a esta hora también puede vernos en diferidos en Neutral FM en YouTube. Bueno en esta semana tenemos hemos concluido la semana mayor la semana santa con muchísimas informaciones muchísimas noticias algunas buenas y otras no muy buenas de manera que la la gente salieron a las playas salieron a disfrutar del asueto de de semana santa cabe resaltar que en la república dominicana desde el miércoles el miércoles en la tarde hasta el lunes es el feriado de semana santa y por tanto las personas acostumbran ir de playa ir a la playa visitar a la familia visitar a a esas familias que tienen mucho que no ven y por por este asueto por estos días que tienen libre por tanto se desplazan a las diferentes a los diferentes pueblos del interior del país y otros también se van a disfrutar al exterior de manera que viajan aprovechan estos días para disfrutar sin embargo concluyendo la semana hemos tenido después de la semana santa hemos tenido un una temporada de lluvia comenzó principalmente el domingo el domingo el lunes el martes y hoy miércoles continúan las lluvias en el día de hoy se incrementaron a 26 las provincias que se encuentran en alerta de acuerdo al último boletín emitido por el centro de operaciones de emergencia de la república dominicana y por tanto recomendamos a esas personas que se encuentran en zonas vulnerables estar a máxima alerta aquellas que se encuentran alrededor de cañadas ríos y zonas que se pueden inundar con mucha facilidad de manera que debida a la debida debido a la grande cantidad de lluvia que ha caído esto puede ocasionar algunos derrumbes algunos deslizamientos de tierra y por tanto hay que mantener la máxima precaución cabe resaltar que las provincias que presentan mayor según el centro de emergencia se encuentran en amarillo está la provincia de la alta gracia santo domingo con el distrito nacional monteplata monseñor no el la vega ato mayor santiago santiago rodríguez barahona pedernales son las provincias entre otras provincias o coa también se encuentran en alerta amarilla que significa esto a cada una de las alertas tenemos tres niveles de alerta de alerta verde que es cuando puede ocurrir algunas precipitaciones o algunas inundaciones leves alerta amarilla cuando el centro de operaciones de emergencia lo cataloga como que está en zona de peligro y alerta roja es cuando unas una comunidad una zona una provincia se encuentra en muy vulnerable a los eventos a los eventos naturales en este caso aún a la onda tropical que se que se está desarrollando en la república dominicana bueno hasta ahora no tenemos ninguna provincia en alerta roja pero se mantienen en alerta amarilla en alerta amarilla 16 provincia de la república dentro de ellas están las principales provincias de la república dominicana en alerta verde entonces tenemos 10 provincias que se encuentra samaná se encuentra samaná monteplata puerto plata asua elias piña y da jabón aquellas provincias de manera que tenemos solamente cinco provincias que no no presenta ninguna alerta ni amarilla ni verde que son monte cristi duarte san juan pedernales y e independencia son esas provincias de así de manera que así está la situación en la república dominicana y pueden ustedes observar el mapa en la pantalla de nuestra amada república dominicana y cómo están las alertas para las diferentes provincias del país de manera que si usted se encuentra en una de estas provincias las cuales se encuentran en alerta amarilla como podemos observar en el mapa debe mantener mucha mucho cuidado mucho cuidado al momento de desplazarse mucho porque puede puede haber deslizamiento de tierra principalmente en caminos y carreteras también puede haber desbordamiento y crecida de ríos que puede sobrepasar los niveles de los diferentes puentes que comunica una comunidad con otra de manera que les aconsejamos a mantener a mantenerse en casa mantener poca movilidad ya que esto podría poner en riesgo no solamente la vida suya sino también de otras personas de cualquiera que se desplace alrededor de de las zonas de peligro donde puede haber derrumbes crecidas de ríos y cañada inundaciones y cualquier otro sistema que pueda representar alguna vulnerabilidad para la vida de las personas así está república dominicana en cuanto a lo con en cuanto a lo económico hemos dicho que según lo que manifiesta el banco central de la república dominicana vamos a tener sigue creciendo la economía sigue su curso pero vamos a ver algunas variables macroeconómicas cómo está el comportamiento de algunas variables macroeconómicas en la república dominicana que ese es nuestro tema central nuestro tema central se basará en eso análisis de las diferentes variables macroeconómicas y también y también algunas medidas que está tomando el gobierno para enfrentar el equilibrio de esas variables macroeconómicas y y y y y